Lo que me trajeron a mami Ustedes saben que es esto? Estos son huevos de gallinas ponedoras criadas con purina Miren familia, esto es puro, puro Esta es la proteína de verdad Y yo me voy a hacer un abortillo porque yo quiero que ustedes vean Miren que lindo Yo siempre lo abro aparte porque siempre saben unos dañados Para los que me vayan a preguntar Esta es la mantequilla que yo estoy utilizando Esta mantequilla solamente tiene crema natural Miren los ingredientes, no tiene aceite, no tiene nada añadido Y es súper buena Esta es sin sal A mi me gusta más sin sal porque con lo que sabe mejor que la que tiene sal Le voy a agregar un poco de cocinera Aquí está el resultado final Le puse aquí a su crema, le puse un poquito de sazonado de beijón Y este va a ser mi desayuno del día de hoy Gracias por acompañarme, los quiero mucho Bye, hasta la próxima